Les voy la más cordial de las bienvenidas, queridos amigos y amigas, a esta quinta clase de este interesante curso que la verdad es que nos ha tenido súper, súper entretenidas aprendiendo nuevas técnicas que no conocíamos y como también cada uno de ustedes puede comenzar ya su propio emprendimiento. Así que estamos muy contentas y agradecidas también de que estén con nosotros ahí al otro lado de la pantalla. EDUCA ha preparado con mucho cariño para ti este curso gratis y en vivo. Junto a nosotras nuevamente, Ana María, ¿cómo estás? Anitta, ¿descansaste un poquitito? Sí, no, no descansé, me pongo a preparar las cosas para el curso siguiente, que no me falte nada. ¿Cierto? En eso estamos. ¿Y cómo estás, Zulma? ¿Preparada ya para la segunda clase? ¡Preparada! ¡Qué bueno! Entonces, Anita, por favor, cuéntanos, yo estoy viendo por ahí un individual maravilloso, cuéntanos, ¿qué vamos a ver hoy día? Como ustedes vieron el título del curso decía, decora, ¿no es cierto?, utilitario para cocina y mesa. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es la mesa, hicimos la panera, ahora vamos a hacer el individual y les quiero adelantar que lo que viene después es el posabaso de vidrio, para que hagamos también en vidrio, así que no se pierdan el tercer bloque. Lo que vamos a hacer, les voy a mostrar acá, es un individual, o sea, a ver, es donde vamos a poner el plato en cada puesto de la mesa, ¿ya? Y por si acaso en alguna parte no le llaman individual, le pueden llamar de otra forma, es eso, es donde yo me siento y pongo mi plato, ¿cierto? Y la gracia es, ¿cuál es la técnica que vamos a hacer acá, que es lo más importante? Vamos a pegar la servilleta entera, Milita, y la servilleta entera es complejo de pegar, es muy difícil de pegar, en el bloque anterior pegamos un pedazo, pero en un trozo, acá la vamos a pegar completa, y cuando pegamos servilletas complejas, la verdad es que es difícil. Y en vista de eso, yo les quiero comentar, mientras voy mostrándoles lo de siempre, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos nuestra pieza en bruto, que no tiene nada, ¿cierto? Y la vamos a lijar, que era lo mismo que veíamos siempre. Como decimos, que es la parte que no nos gusta, que ojalá tuviéramos un enanito que nos prediciera esta parte. Yo no sé por qué enanito, mi alumna siempre dice, ¿por qué no te encontraste un enanito que te lije y te ponga el imprimante? Pero puede ser otra persona, no un enanito. Lógico, ¿por qué? Si siempre ellas me decían, o perdón, debe haber sido como los enanitos del viejito pascuero, que armamos juguetes, o sea, como ese concepto debe ser. Ya, el asunto es que... Anita, de todas maneras, quisiera parar un poquito en esta parte, porque de acá con Zulma estamos viendo, y me parece increíble ver esa pieza... Este pedazo de madera. ...que se convierte en eso otro que está ahí, maravilloso, realmente, ¿cómo llegamos a eso, Anita? Ya, ¿cómo llegamos? Lijamos, después de que ya tenemos la lija, vamos a nuestro imprimante o primer, como estábamos hablando la vez anterior, ¿no es cierto? Y le vamos a poner el imprimante, que era lo que yo les decía, que traten de hacerlo recto. Traten, hagan lo posible, porque esto sea de esta forma, no así. Claro. No, a ver, ¿por qué? Tiene varias razones, porque después el trabajo que va a venir después sí se notan las pinceladas. Aunque usemos un pincel de buena calidad, que es lo que hemos hablado todos estos días, sí me va a quedar como para todos lados. Entonces se va a notar el que si yo pinto y voy pintando desparramado y hago esto, eso se puede traslucir. Sobre todo cuando hagamos un trabajo como este, en el cual la servilleta es un color muy clarito el fondo. Ah, miren, otra cosa. Una persona me preguntaba ayer, yo voy a tratar de acordarme para que lo veamos mañana, ¿por qué no pinto un color, si puedo pintar un color oscuro, por ejemplo negro, y luego encima pego mi servilleta? ¿Por qué yo pintaba siempre colores claros? Y es porque la servilleta, recuerden, que cuando nosotros le sacamos las dos capas de atrás, queda transparente. Si yo lo pego sobre un fondo oscuro, se va a perder el diseño o se va a notar casi nada. Eso va a pasar, en el caso que yo haga eso. Bien, yo ya tengo una pieza con el imprimante puesto y que está, aquí no le he hecho nada todavía, pero lo tengo con el imprimante por este lado. ¿Por qué? Porque lo que me interesa de la técnica es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo más importante. Lo demás es que vamos a trabajar un color liso por el otro lado y sí tenemos que tenerlo con imprimante. Entonces, les quería comentar cómo fue que surgió esto, porque esto es como una historia. Yo les he contado de que llevo muchos años trabajando en esto y obviamente que hay gente que se le dificultan los procesos. Entonces, muchas personas me decían, quiero pegar una servilleta entera en una mesa o quiero hacer una bandeja o quiero hacer una individual donde voy a pegar, cubrir todo y siempre se me empieza a arrugar por acá, se me rompe por allá y no lo logro. Hay diseños que son tan lindos y son enteros. Son diseños que son completos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que...? Les quiero contar que en busca de esa solución me puse a pensar y miraba en las tiendas, Milita, cómo habían objetos que venían de China, de la India y venían con papeles pegados perfectos. Entonces, en eso, conversando con un amigo que es diseñador, lo veo que él estaba estampando poleras con calor. Entonces, dije, ¿cómo se hace eso? Y él me explicó el proceso, que se llama un proceso que se llama sublimación, que también está muy de moda hoy día y ojalá en alguna oportunidad se los pueda enseñar. Vi que era un proceso que la temperatura ayudaba a pegar. Como ya vimos en el bloque anterior, pegamos con un pegamento que funciona con calor, pero ahora vamos a hacer algo más revolucionario aún. Vamos a usar un pegamento que seca, igual que el otro, lo tenemos que funcionar seco, pero ese no queda mordiente. Se llama termoadesivo. Y fue porque en búsqueda de esto me encontré con un ingeniero químico, un señor que es un amor, don Pepe le mando saludos si es que me está viendo. Y ese pegamento funciona cuando yo pongo la plancha de planchar la ropa sobre la servilleta. Ha sido increíble. Qué interesante. Claro, porque funciona con calor. Y todo nació porque fue tanto mi insistencia de que ¿por qué no hacemos algo? Y yo dije, tiene que haber un producto. Y que sea, lo puedes hacer, no a alta temperatura con algo profesional o algo industrial, sino que se pudiera hacer con algo que todos tenemos en la casa y todos tenemos plancha. Todos planchamos la ropa, aquí es una lata plancha de ropa. ¿Verdad? Sí, a mí no me gusta planchar. ¿Te gusta planchar, Zulma? No, no. A nadie le gusta planchar. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Anita, antes de empezar te puedo pedir que acerques un poquito más hacia ti la individual. Exacto. ¿Ahí estamos bien? Un poquito más, diría yo. ¿Ya? ¿Ahí? Ahí estaríamos casi perfectas. Listo. Entonces, miren, este, como les digo, se llama termoadesivo. Seguramente tienen que buscarlo como un pegamento que funciona con temperatura. ¿Ya? Y funciona seco. También esa es una de las cosas más importantes porque los nombres pueden cambiar. El nombre de fantasía puede cambiar. Pero el producto, tienen que pedir un producto que funcione con temperatura. ¿Y a qué te refieres tú con que funciona seco, Anita? Que lo vamos a secar con el secador de pelo. Ah, perfecto. Y no tiene que estar húmedo, tiene que estar seco y lo vamos a poner en dos capas. ¿Por qué? Porque como es un pegamento que es transparente y puede ser de que yo crea que lo puse entero y de repente me queda un espacio sin, no me voy a dar cuenta. Perfecto. En cambio, si yo lo pongo en dos capas, lo más probable es que ese espacio sí lo voy a pasar y lo voy a terminar poniendo. Entonces, vamos, siempre traten de ser lo más parejo posible al momento de poner el pegamento. Como les decía, mi interés en este curso es que ustedes aprendan técnicas, conozcan productos que yo sé que los van a encontrar en sus países, pero el nombre es el que puede cambiar. Pero la idea es que aprendan las técnicas y que aprendan a mezclar las cosas. Y lo bueno es que también tú nos estás describiendo el producto y eso hace que también cuando nosotros lo vamos a comprar en nuestros países, ¿cierto? podamos pedir en base a lo que tú nos has explicado. Claro, porque yo les puedo decir, en Chile lo van a encontrar como termo adhesivo, pero en otros países lo van a encontrar con otro nombre. Pero es termo, de termo de temperatura, un adhesivo con temperatura que funciona con la plancha de la casa. Eso es lo que tienen que buscar. Eso es ideal si yo quiero hacer mesas, si quiero hacer trozos enteros, bandejas, o sea, pueden hacer cosas grandes. Es para pegar papeles grandes, pero es para pegar servilletas, ¿ya? No papeles gruesos. Esa es otra salvedad. Lo voy a secar y lo vamos a volver a aplicar. Está seco, completamente seco. Vuelvo a aplicar una segunda capa. Que las capas sean ligeras militas, no sean capas que me dejen grumos, que queden pelotones de pegamento, no, porque eso sí se va a notar. O sea, que digamos hay que estirar. Estirar el pegamento, exactamente. O sea, no es tanto lo que ocupamos. La cantidad que se ocupa es capas ligeras. Siempre en todos los procesos es, excepto que sea una cosa que queramos lograr un relieve, en algunas veces uno quiere hacer sobre todo cosas como cuadros, quiere lograr relieve perfecto, pero en la mayoría de los procesos de decopatch tiene que ser capas ligeras, para que los resultados sean bellos. Eso es muy importante. Acá tenemos una pregunta, Anita. Con nosotros está Libélula Azul, a quien le mandamos un cariñoso saludo. Dice, hola, saludos desde Chile. Nosotros también le mandamos saludos a ella. Dice, tengo una duda, ¿el jeso sirve como imprimante? Tal como hemos estado hablando, imprimante es la palabra genérica. Jeso ya es como un nombre de fantasía. Sí, es lo mismo. Perfecto. Yvette Gutiérrez dice, está padrísimo lo que Anita está enseñando. Distintos materiales y sus usos. Este no lo conocía, el termo adhesivo salió de ella. Ella es Yvette Gutiérrez. Yo creo que debe haber, lo que pasa es que seguramente no está tan masificado, pero es un producto que es muy revolucionario, es muy entretenido de usar. Y es para usar los trozos enteros o trozos muy grandes. Pues de repente quizás queremos una mitad y podemos hacerlo y te va a quedar perfecto. Yo ya estoy queriendo hacer una mesita para la terraza. Sí, quedan perfecto, perfecto. Ya, voy a poner la segunda, ya puse la segunda capa, la vamos a secar. Y ya está. Sí, quedan perfecto. Y ya está. 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 No, no. Y ya está. Y ya está. bien ahora ya tenemos seca la segunda capa yo puedo poner las manos y las manos me salen secas ya no hay humedad entonces lo mismo que hicimos la vez anterior vamos a sacar las dos capas de la servilleta lo acabamos de hacer en el bloque anterior y aquí viene felipe a mostrarnos cuando sacamos la primera capa es fácil y en la segunda capa donde casi todo el mundo se vuelve mono como decimos en chile tratando de sacar pero la técnica que no es mío me lo enseñaron ahí ves y con esa forma sacamos inmediatamente y lo vamos siempre hagan lo suave porque los bordes viene con más pegadas viene con unas perforaciones que unen mucho más las dos capas entonces lo desprende completamente hay que hacerlo con cuidado con cuidado entonces yo no voy a botar esta capa ya la vamos a usar entonces qué es lo que voy a hacer voy a poner la servilleta ahora completa y voy a poner esta para proteger mi servilleta de cualquier suciedad que pudiera tener la plancha esa es la razón no tiene otra razón de ser es nada más que si mi plancha tuviese alguna alguna suciedad me va a ayudar pero antes de eso voy a hacer otra cosa antes lo que voy a hacer es pasar un poquitito la plancha para de para desaparecer un poco esta línea que es el doblez propio de la servilleta a ver yo acá tenía si está calentita la plancha y como si fuera una tela es nada más que para la línea central que se nos puede que no se nos marque y mientras plancha sanita te cuento que nuestras amigas en el chat y amigos están ansiosos por saber cuál es la segunda pregunta que tienes para este bloque ven como se acuerdan mira que bien así que para que nos la digas y así ellas pueden estar preparando su respuesta y así las vamos a planchar los bordes no planchen la servilleta e idealmente sobre algo blando porque se les puede romper así que traten de hacerlo sobre algo que es como la mesa que está más durito vamos a dar la vuelta hay un poquito de estática se me pegó en el brazo mili ahí se disminuyó un poquitito las líneas del centro y vamos a ponerla no se pega si ustedes pueden ver miren eso me fijaba no se pega porque esto va a funcionar solo cuando aplique el calor de la plancha mientras yo no aplique calor esto no va a pegar o sea si yo estoy esto lo puedo levantar lo puedo mover lo puedo acomodar las veces que quiera porque esto no se pega es como un barniz da la sensación de que esto tuviese un barniz esa es la sensación brilla Anita y a qué temperatura ponemos la plancha más o menos temperatura media media y ese pegamento es el mismo que fue usado ayer no porque el de ayer era el barniz autodesivo o barniz mordiente era el que secábamos igual que este pero al tacto quedaba pegajoso y la servilleta se nos pegaba inmediatamente este si te fijas no me queda nada no se me pega en la mano no hay ningún efecto de mordiente este es otro que solamente lo utilizamos con el calor para trozos grandes de servilleta y con la plancha si no ponemos calor no sirve tampoco el secador de pelo tiene que ser la plancha tiene que ser la plancha porque necesitamos un color parejo y un poquito de presión entonces tiene que ser la plancha entonces vamos ahora sí ponemos este para proteger ahí y ahora vamos a planchar como si estuviéramos planchando ropa pero lento lento para que el calor vaya siendo su trabajo ahí se está viendo sí, perfecto ya entonces yo voy a levantar un poquitito para que vayan viendo quiero que vean una cosa yo acá miren, no está pegado pero acá a este otro lado a ver, lo voy a girar ahí si se alcanza a notar esto está despegado mira pero acá está pegado claro donde dio el calor lo tengo pegado mira y acá está despegado entonces ahora vamos a pasar el calor hacia el otro lado y como les decía pongo nada más que por prevención pongo este trocito el mismo trozo de papel para prevenir si tuviese alguna suciedad la plancha tal como lo hacemos cuando planchamos alguna ropa delicada delicada es lo mismo entonces aprovecho la misma capa de la servilleta para que no la boten la primera o la segunda da lo mismo y vamos aplicando así suave y parejo cosa que el calor sea lo más parejo posible voy a girar porque acá me queda todavía un trozo sin pegar aquí quiero que vean aquí miren todavía tengo un pedazo sin pegar porque no ha llegado el calor entonces si no no aplico calor no se va a pegar nunca o sea siempre va a quedar así y con el viento se nota más porque me lo levanta exacto te acusa me acusa este aire me acusa entonces vamos a y que el calor y siempre repasen repasen el calor repasen la temperatura para asegurarnos que esto quede bien pegado que haya pegado en el centro que haya pegado en los bordes si yo por alguna cosa paso por todos los costados y no paso por el centro me va a quedar el centro levantado porque no apliqué calor ahí porque a veces se forman burbujas de aire y es porque no pasaste la plancha pero basta con pasar la plancha y se va a pegar entonces si se fijan miren acá me falta ahí miren ahí yo no he pasado calor entonces vamos ahora a pasar ahí entonces esto te soluciona todos los problemas no se te arrugó no se rompió quedó pegado inmediatamente ahí vamos a repasar siempre recomiendo a mis alumnas y en este caso a todos mis alumnas de educar que repasen los bordes porque los bordes tienen esas perforaciones que son las que afirman las tres capas que unen las tres capas entonces esas perforaciones a veces te quedan muy bien asegurado también claro te quedan súper bien pegado mira Anita y con respecto a eso que te preguntaba recién hay una duda que que tienen algunas amigas en el chat entre ellas está Iber Gutiérrez que nos pregunta y te pregunta a ti específicamente dice Anita si te equivocas del lado de la servilleta pega de igual manera o hay forma de rescatarlo si lo pegaste si ya lo pegaste si ya lo activaste con el pegamento exacto se pegó hay que raspar en todo claro no es como el barniz autoadhesivo que podíamos levantarlo con calor este es distinto es un pegamento que funciona distinto tendríamos que levantarlo con un poco de lija con un poco de humedad y sacarlo eso es lo que habría que hacer perfecto y volver a poner pegamento y volver a pegar otro trozo o sea tiene la gracia que puedo pegar una servilleta entera y que me queda espectacular y que no se me rompe no se me arruga que es el gran drama de pegar trozos tan grandes si es dificilísimo y en cambio esto te lo pega de un viaje exacto pero tiene la que tienes que estar seguro de que ya pero la gracia es que como no lo puedo manejar tantas veces lo puedo acomodar es muy fácil de que me quede bien o sea la posibilidad que te quede mal es mínima es realmente mínima ahora ¿qué voy a hacer? me quedaron unos bordecitos que me sobran entonces voy donde mi amiga la lija y voy a ir sacando ahí Felipe que voy a sacar estos bordecitos que ven miren ahí se van desprendiendo ¿se nota? claro ahí se nota vamos desprendiendo todo esto que me sobra en el borde entonces no tengo que estar con tijeras ni con algún cúter nada paso mi lija por los cuatro costados ven y va saliendo todo lo que me sobró de papel este individual tiene las puntas redondeadas y las servilletas cuadradas por lo tanto tenía va a haber un sobrante claro va a haber un sobrante Anita sabes que tenemos una pregunta también bien interesante de Aurea BM ella dice en caso de no encontrar este pegamento termo adhesivo ¿qué otra forma hay para poder pegar la servilleta completa? quizás podría ser con el barniz mordiente claro podría ser con el barniz mordiente esta te da como te digo yo te da una facilidad de pegado mírenlo ahí para que lo pueda mostrar que te pega espectacular súper fácil y que no se te va a mojar el barniz autodesivo al echarle a toda la superficie tienes que tener tu cuidado porque tiende a pegarse cuesta más cuando son trozos tan grandes pero se puede con paciencia se puede con paciencia todo se puede lo que pasa es que en este caso esto es muy fácil esto es muy fácil yo encuentro que la persona que lo conoce se enamora del producto yo ya me enamoré se enamora de la forma de hacerlo lo fácil que es lo limpio que es y que te da una facilidad exacto eso es lo más importante la facilidad el tiempo que economizas y la terminación que llegas a tener con el producto justamente voy a sacar todos estos residuos para poder seguir trabajando ahí entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a ya lo tengo listo voy a sellar y voy a sellar con ya no voy a ocupar la plancha la vamos a dejar a un lado y voy a dar una capa de laca vitrea ya de la laca que también usamos en el bloque anterior para sellar porque como es trozo tan grande si yo he hecho un barniz al agua es muy probable que se me pueda arrugar o sea lo lindo que gané con pegarlo con este pegamento espectacular lo puedo perder entonces no lo quiero perder y lo que quiero es que el resultado se mantenga entonces voy a aplicar lo mismo que la vez anterior una laca que es soluble al agua rax o sea que disuelvo el producto con agua rax una capa muy delgada y lo vamos a aplicar porque después vamos a echar resina vamos a trabajar la resina que ayer también la utilizamos y la enseñamos a usar y ahora lo vamos a usar en un formato grande porque ayer lo hicimos en las tapitas de metal para las amigas y eso le está dando un color un poquito más mate a nuestra servilleta que se ve precioso sí pero cuando seca queda esto es como transitorio cuando ya seca la verdad queda casi nada no es algo que te oscurezca tanto al momento secado no te queda tan tan cafecito tiende a quedar te deja un pequeño tinte pero muy suave no es un tinte que vaya a transformarte el color cuando está húmedo por el efecto el efecto de la humedad es que tú ves más tinte pero es un efecto porque está húmedo es eso los colores las pinturas cuando todos los productos cuando están húmedos tienen un color y cuando secan tienen otro yo creo que las amigas que ya pintan que la mayoría de las personas que me escribían ayer me decían yo he hecho hartas cosas pero con el curso se me han disipado muchas dudas o aprendí a hacer las cosas de una forma más profesional y eso es muy bueno Anita dime tenemos acá una pregunta de Aquila ella dice esta técnica ¿cómo se puede aplicar en piezas con relieve o que no sean parejas como un cilindro? como un cilindro si es un cilindro que tenga un buen diámetro con paciencia voy girando y voy pasando la plancha o sea puedo con masking tape quizás con muy poco pegamento le saco harto pegamento sobre la ropa como les mostraba ayer tomar el pegamento y sacarlo poner desfijar y de a poquito ir girando si con paciencia todo se puede es como maña es aprender la maña para lograr un resultado yo he hecho hartas cosas y cosas cilíndricas también de hecho la gente de las amigas de Argentina tienen unas cajas de dulce de leche espectaculares no sé si te acuerdas que hace mucho año atrás yo llevé a Chile las cajas de dulce de leche unas cajas sombrereras parecían así como para meter el sombrero antiguo redonda y yo las pegaba con esta técnica y quedaba espectacular es cosa de maña de ir girando de tener paciencia ir trabajando con la plancha se puede o sea se puede ahora si es un cilindro demasiado pequeño seguramente te va a complicar más mientras más grande el diámetro más fácil va a ser perfecto yo sigo aquí porque para poder echar la resina como lo voy a echar entero tengo que ponerle la capa así que hagan todas las preguntas que quieran en este minuto aprovechen estoy viendo Anita de que estás aplicando con pinceladas en diferentes direcciones ¿verdad? exacto porque para que vean hay muchos mitos con respecto a la aplicación de barniz de pintura lo importante si se fijan yo trabajo con la cantidad mínima sobre el pincel cuando ustedes ocupan mucha cantidad de productos siempre les va a quedar manchado les va a quedar con grumos pelotones en cambio si ustedes ocupan buen pincel y cantidad pequeña y la van esparciendo bien y tienen la paciencia de dar una capa secar dar otra capa secar el resultado va a ser espectacular es preferible mil veces que yo de tres capas de un barniz delgado a que de una capa de un barniz grueso les va a quedar totalmente distinto o sea el resultado va a ser distinto Zulma ¿qué te está apareciendo la clase? ¿tienes alguna duda? ¿alguna pregunta? sí ¿tiene otra técnica para aplicar encima que no sea el barniz ese? puede ser podría ser un barniz en spray ¿en spray? claro podrías usar un barniz en spray porque lo que queremos simplemente es dar una capa de sellado porque vamos a aplicar resina ¿en ese caso se podría usar el barniz en spray? podrías ocupar un barniz en spray y después podríamos aplicar la resina ¿por qué podemos ocupar un barniz en spray? porque viene resina después si solamente si solamente fuese ocupar un barniz en spray lo que tienen que hacer después es aplicar unas tres veces el barniz en spray dejando secar unas cuatro horas entre capa y capa el barniz en spray es mucho más complejo de usar por lo general cuando yo tiro un spray tienen que pensar que van a tener que dirigir el spray a 30 centímetros del objeto que le voy a echar nunca así nunca encima porque ahí es cuando se les forman los chorreados les cae les queda la gota siempre es una cosa de pulverizar pero no así no encima del objeto la ideal es ponerlo en forma vertical pongo mi spray a 30 centímetros y de acá dirijo y hago esto pero voy a rociar así de esta forma ahí y pongo ahí pongo acá mi spray ya nunca encima ya me queda poquitito para que preparemos la resina y recordarles que la resina yo en particular la uso calentando la parte A que la resina tiene dos componentes y que la parte A es la que caliento para mejorar el proceso o ayudarnos en el proceso Anita te parece si mientras le recordamos a nuestras amigas y amigos en el chat que nos respondieron en el bloque anterior que la técnica que tú enseñaste ayer se llamaba mix media ¿cierto? y la pregunta que quedó pendiente era ¿de qué se trataba? ¿de qué se trata esta técnica? así que esperamos que nos respondan sus comentarios claro no les voy a hacer otra pregunta hasta que no me contesten eso ah perfecto si porque si no claro es puro título nomás claro es como en la clase de historia se aprendieron el título de la batalla y no tienen idea de qué es lo que pasó ah claro es fundamente su respuesta claro fundamentalmente su respuesta ya entonces mientras esto se nos va porque al lado de acá que lo apliqué primero ya está seco entonces mientras preparo la resina va a estar seco el resto ¿ya? la resina me interesa volverla a preparar porque es algo que las amigas me escribieron hartas cosas y es muy la gente le tiene miedo a la resina esa es la verdad entonces vamos a acá tengo agua caliente y solo se calienta la resina la parte A no la parte B para los amigos que no estuvieron ayer que no vieron el programa del día de ayer la ponemos a calentar unos dos o tres minutos lo importante es que se ablande y que este líquido que es altamente denso que es muy espeso se licúe se va a mantener líquido solo mientras está caliente al momento que se enfrió se volvió a poner denso es muy denso y tal como el día de ayer le vamos a llamar el doctor a Felipe tiene tos pobrecito vamos a hacerle con el resto del agua que quedó una limonada una limonada claro lo que pasa es que es el aire acondicionado claro vamos a preparar ahí una limonada bailo mucho bailo mucho no sé que el que baila es Luis ah tienes razón ya ayer veíamos que la resina y el catalizador la mayoría de los países existe para manualidades una resina con catalizador que se usa 50 y 50 o sea uso la misma cantidad de resina catalizador que es catalizador endurecedor para gente que le resulta más fácil la resina y su endurecedor si yo a la resina no le aplico el endurecedor jamás va a endurecer o sea siempre va a estar líquida si le aplico menos catalizador o endurecedor tampoco va a endurecer tiene que ser lo que diga el fabricante el fabricante en este caso y en la mayoría de los casos es 50 y 50 existen otras resinas las cuales es 2 por 1 2 de resina por 1 de catalizador y existen otras que es una cantidad de resina por gotas de catalizador tú tienes que averiguar e informarte bien cuál es la que estás comprando pero la que más se ocupa en casi todas partes para manualidades es 50 y 50 es la más usada ya existen otras pero es la más usada ahora ¿cómo lo mide? lo puedes medir con una cuchara yo ayer lo medí con un pocillito ahora lo voy a medir con una tapita para que vean que pueden usar cualquier cosa si lo importante es que sea la misma cantidad de uno que del otro eso es importante y nunca calentar el endurecedor si por error llegamos a calentar el endurecedor en vez de la resina se nos va a endurecer inmediatamente ese va a ser el resultado o sea lo vamos a estar revolviendo y se nos va a poner duro en cambio si está correcto que es la y cómo ah lo otro cómo puedo que eso me preguntó una amiga cómo puedo saber cuál es la resina y cuál es el catalizador si es que no tuviese etiqueta porque me dijo tú los tienes sin etiqueta y eso es verdad pero con solo ver el espesor yo muevo el frasco el que esté espeso espeso esa es la resina el que se mueve como agüita ese es catalizador ya yo voy a echar ahora si quieres hacerlo mientras eso y yo te cuento que ya tenemos la respuesta de nuestras amigas y amigos en el chat así que Claudia Beneros Ramírez dice Anita Mix Media es utilizar varias técnicas en una sola base Rubén y Aguirre dice se llama así porque usamos varias técnicas de pintura Yanet Franco Balcácer dice se llama Mix Media así porque usa diferentes técnicas y materiales en la confección de nuestro trabajo un gran saludo desde República Dominicana esa respuesta la última es la más completa es usar distintos medios y distintas técnicas ya porque Mix Media es de medios o sea uso pinturas al agua uso barnices uso craqueladores uso distintos productos ya eso es Mix Media y además uso distintas técnicas así que todas estuvieron bien lo único que la última estaba más completa le mandamos las felicitaciones a todas las amigas a todas así que todas las felicitaciones voy a como es un objeto grande voy a echar dos tapitas de catalizador y dos tapitas de resina ay mira acá nos acaba de llegar Anita otra respuesta de Leticia Guedea dice dos o más técnicas para una expresión artística en este caso usó técnicas de decoupage de estarcido stencil y de sellos pero mira sonó tan lindo está súper lindo expresado muy artístico muy literario sí felicitaciones porque está muy bien es la misma idea ven que hay varios caminos para llegar a Roma no hay uno ella nos explicó otro claro súper bien lo importante es que quedó en la mente sí lo importante es que están entendiendo cuál es la tendencia qué es lo cómo se está llamando porque por lo general se le da un nombre a tendencias artísticas como el Art Novo no es cierto como el Pop que le llamamos Arte Pop es porque tú entiendes tú ves un cuadro y sabes si es esto o esto otro o ves un mueble pintado y tú sabes cuál tendencia es entonces la idea es que ahora entiendan al verlo y digan ah ya esto es Mixed Media esa es la idea bien entonces ahora si lo quiero ver me gustaría ver si es que Felipe podemos mirar que se vea que esto se mueve se alcanzará a notar que adentro hay un líquido no sé si ahí se nota que ve que se mueve ahí se mueve sí se nota ya eso no pasa cuando la resina está dura está fría exacto cuando la resina está fría no se mueve eso es como para que entiendan una forma súper didáctica de cómo sé cuál es cuál entonces ahora vamos a aplicar dos tapitas de resina y corre porque imagínate estaba líquida porque también una de las razones que necesitamos que esté líquida es porque es muy fácil de incorporar de mezclarla y que no se nos llene de burbujas eso es un drama para mucha gente existe también un spray elimina burbujas existe en el mercado que es un spray pero si ustedes revuelven tranquilamente con harta calma despacito no van a necesitar el spray lo que pasa es que realmente las amigas son muy ansiosas quieren rápidamente hacer la resina y echarla y en esa ansiedad es cuando se te llena de burbujas Anita también tenemos acá una pregunta bien interesante de Mónica Roca ella dice Anita podríamos aplicar antes de la resina alguna técnica como esténcil o sellos en este paso para completar el dibujo claro si sobre la servilleta ya pegada perfectamente podríamos poner cualquier cosa de hecho mira voy a te puedo pedir su arma un favor claro podrías revolver un ratito esto mientras yo hago otra cosa para que la hagamos incorporarse acá ahí toma despacito aquí al ladito mío revuelve pero lento no rápido no estás batiendo claras para hacer merengue ok ya miren este es ya que ella decía esto me acordé de los peel off esto que está acá estos son unos stickers decorativos que se usan para manualidades y se llaman peel off existen también los vamos a usar en el día de mañana existen líneas existen esquinas más lento más lento despacito ok entonces lo que vamos a hacer es pegarle en distintas partes estos son autoadhesivos o sea levantar y pegar por eso se llaman peel off de pelar y de pegar entonces levanto ven son unas pequeñas mariposas ahí no sé si se alcanza ahí se alcanza a notar y la vamos a poner ahí y son doradas entonces nos dan un brillo a ver ahí 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 está bueno hay de distintos tamaños hay muchas formas hay letras hay números y les ayudan para embellecer un proyecto ya entonces vamos a poner varias mientras no no es ayudante sí aquí está ahí revolviendo revolviendo Anita Katniss Everdeen pregunta ya mezclada la resina y el catalizador ¿se puede guardar si en el caso no ocupamos todo el producto ¿se puede guardar esta mezcla? no no una vez que tú mezclaste la resina con el catalizador la tienes que usar no la puede guardar se te va a endurecer te va a quedar un bloque un bloque de plástico duro no sirve para guardarla o sea la guardo cuando la tengo separada una vez que la mezclé la tengo que usar no hay ninguna opción ahí no hay vuelta atrás ese nodo no tiene vuelta atrás yo le estoy poniendo varias maripositas porque le van a dar un toque de brillito a nuestra composición entonces ahí y ahora yo la voy a ay pobrecita ya listo yo tengo tanta presa estamos bien pero tenemos que seguir revolviendo un poquitito más ya todavía nos falta recuerden que mientras más resina vamos a preparar más tiempo se va a demorar cuando hacemos pequeñas cositas es mucho más rápido mucho más rápido el proceso pero mientras más resina más tiempo porque tenemos que incorporar los dos elementos y como sabemos que ya está listo para los que no nos vieron en el día de ayer es que ya esto se pone turbio cuando yo mezclo los dos componentes cuando está listo está transparente está completamente transparente en ese minuto está listo para ser usado ahí ya no hacia el otro lado claro vamos para el lado tú nos contabas que tenías otra pregunta para hacer a nuestras amigas ay sí les vamos a hacer otra pregunta les vamos a hacer otra pregunta a las amigas y es ¿qué usé en el metal para poder hacer de copache? hay algo que yo usé porque si no yo les decía que el metal es muy complejo de trabajar pero hay algo que yo apliqué ¿qué fue lo que hice para que pudiéramos hacer de copache sobre metal? que fueron las tapas de los frascos el día de ayer así que la que sepa que conteste así vamos a ver si estaban atentas si estaban atentas si les quedó claro porque en el fondo quizás no les quedó claro y lo podemos aclarar ahora porque el resto del proceso era lo mismo que en la madera era lo que hacía que pudiéramos hacerlo eso el resto era todo lo mismo y si nadie contesta le vamos a pedir a Zulma que de la mano pero de aquí no sale nos vamos y no vemos la respuesta ya entonces ahora vamos a aplicar la resina recuerden que todo lo que ocupen con resina lo limpian con alcohol el alcohol común y corriente no tienen que ser ninguna cosa especializada alcohol eso la resina eso nubla el alcohol por lo tanto limpio los pinceles o me limpio la mano o limpio si ocupo una esponja un palito lo que ocupen yo ocupé la parte de atrás de un pincel para revolver lo limpio con alcohol ya todo se limpia con alcohol entonces ahora vamos a mostrar que aplicamos la resina al centro dejamos caer toda la resina ahí puedes acercarle un poquito más a tu cuerpo Anita ahí ahí lo están viendo mejor un poquito más ahí sale toda la imagen ya entonces lo primero que voy a hacer es moverlo suavemente y empieza a correr va cayendo la resina lo voy moviendo hacia un lado y hacia el otro tengo que tengo que moverlo para que se vaya desplazando así lo voy a ir girando hacia allá Anita te cuento que hasta acá escuché las voces de nuestras amigas en el chat todas gritaron al unísono primer para metal que bueno que bueno porque esa era la respuesta eso es el primer para metal que es lo que tenemos que usar primero en el metal lo limpiamos con alcohol el metal y luego usamos el primer si no usamos eso lo más probable es que después al más mínimo raspón se nos salga todo el cabajo o sea lo pasamos a llevar y se nos salga todo se nos desprenda eso hace que lo que hagamos después se adhiera ya ahí lo hice llegar lo más posible a todos los bordes y lo que hago después lo voy lo mismo que hice ayer voy a empezar a llegar completamente al borde ustedes ya saben que yo les dije que yo utilizaba mi dedo no se me ha caído llevo muchos años y sigue ahí mismo porque la gente que me dice pero como que es tóxico que no sé qué si se lo limpian inmediatamente con alcohol no les va a pasar nada nunca me ha pasado una dermatitis pero para las que tengan problemas usen un guante se ponen un guante plástico ya y lo hacen con la mano también podemos echar resina a figuras a figuras decorativas un toro un caballo pueden hacerlo con resina igual lo aplican y con las manos lo van moviendo y llegan a todos lados pero se ponen guantes entonces de esta forma yo voy llegando es mucho mejor que un pincel es mucho mejor que que lo hagan con es más exacto de verdad claro es más exacto si lo hacen con un con un guante ningún problema ayer me preguntaban mucho sobre la resina y la gente me comentaba que tiene miedo de la resina yo te comentaba que para mí es un desafío también trabajar con resina claro porque yo le digo que todo va en que hagamos que el proceso esté bien hecho que la mezcla esté bien hecha es lo fundamental si ustedes hicieron una mezcla exacta la hicieron bien no va a tener ningún problema la resina les va a quedar espectacular las bandejas quedan preciosas preciosas ven miren ahora lo que hago ya una vez que ya llegué a los bordes ahora lo que tenía más cantidad en el centro la empiezo a esparcir y la llevo a los bordes ven de esta forma eso es lo que tengo que hacer y es autonivelante la resina es autonivelante o sea solita va a ir quedando parejita no 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 les va a quedar disparejo uno lo ve que hago así pero eso inmediatamente se desaparece se nivela se nivela por eso es autonivelante y no se me chorrea porque yo llegué con muy poquito al borde entonces eso me decían muchas personas ¿por qué no te caen no te quedan gotas? esa es la razón la razón es que yo llego con muy poca cantidad al borde y luego esparzo el resto siempre se fijaron yo dejé en el centro una gran cantidad la moví para que tratara llegar y empecé a esparcir después y esto se va a autonivelar y tienen que dejarlo secar unas 24 horas es ideal las 24 horas poniéndole un mosquetero poniéndole algo para tapar y cubrir y que no caigan insectos principalmente son los insectos como les contaba ayer el polvo o los pelitos de la mascota que andan en suspensión y que van cayendo y van a quedar todos dentro de la resina entonces tienen que tener esos cuidados y les va a quedar todo espectacular las bandejas milita las bandejas quedan preciosas me imagino y la gracia es que esto como es una resina es un plástico lo pueden limpiar con una esponja húmeda yo los meto desde bajo el agua o sea así y por detrás voy a dar la última instrucción lo sello con la laca vitria este tiene una de barniz opaco y una de laca vitria o sea yo acá pinté verde el verde pompeyano o verde antiguo selle con barniz opaco y después selle con laca vitria entonces yo me doy el lujo de agarrar mis individuales y lavarlo limpiarlo y los dejo con el puesto igual que fuera si incluido el borde eso sí el borde tiene que quedar sellado si no el agua se me va a meter por ahí o le ponen resina o le ponen la cabita pero quede sellado si no el agua esto es aglomerado es acerrín aglomerado si entra agua se hincha exacto va a quedar deformado claro va a quedar deformado así que con eso con esta técnica estamos terminando el segundo bloque y ahora viene uno súper entretenido que es vidrio vamos a trabajar en vidrio en el tercer bloque ¿qué te parece entonces ahorita si hacemos un pequeño resumen de lo que aprendimos ahora esto de pegar la servilleta completa ¿te parece? me parece lo más importante de lo que hicimos hoy fue aprender y conocer un pegamento nuevo que se llama termoadesivo que funciona con calor de la plancha y que nos permite pegar servilletas en trozos muy grandes o servilleta entera también existe se me olvidó Milita hay una cosa existen unos rollos de papel de servilleta que son como caminos de mesa y son muy grandes o sea son como 10 metros de papel imagínate que quieras hacer algo con esos 10 metros espectacular pegarlo con la plancha te va a quedar impecable eso en algunos lados llega ya eso está en las fábricas alemanas son los mismos diseños de las servilletas así que quizás muchas de nuestras amigas lo conocen son caminos de mesa recuerden que todas estas cosas de las servilletas vienen de fiestas temáticas donde el plato de cartón el vaso la servilleta todo venía con el mismo diseño y todavía viene con el mismo diseño pero a alguien se le ocurrió que podíamos hacer decopache las espero en el tercer bloque amigas que como tú ya nos adelantaste vamos a ver entonces ahora el vidrio el vidrio porque es un posavasos y yo se los voy a hacer en una cosita un poquito más grande que va a ser un platito de vidrio cuadrado en el que vamos a hacer toda la técnica perfecto bueno ya hemos llegado la verdad es que se nos pasa así de rápido el curso es nuestro segundo día en nuestra quinta clase de estos utilitarios de mesa y cocina junto a Ana María García faltan 15 minutos para comenzar nuestro próximo bloque en donde vamos a ver otra técnica maravillosa como podemos aplicar todo esto en vidrio así que te esperamos nosotros vamos a estar acá vamos a preparar los materiales para entregarte un excelente curso y recuerda educar éxito es aprender siempre también nos vamos a ver y nos vamos a ver